¿Qué onda, sobrinos? Bienvenidos a un nuevo podcast. Ya llegamos al podcast número 7. Muy bienvenidos, muy, muy bienvenidos sean todos ustedes, todos los que nos están ya viendo en Facebook Live. Apenas vamos 10 me parece. Pero sean bienvenidos a Un Café Marching con el Tío Marching, el podcast de las Marching Band. Creo que es el único podcast de Marching Band que hay en la actualidad, si es que pronto nos copian la idea. Pero, pues bueno, aquí estamos en una nueva edición de Un Café Marching con el Tío Marching. Ya vamos 7 capítulos. El capítulo anterior estuvo la maestra de Color War, Joss, que está ahorita envenados y vino a platicar sobre su proyecto. Y, pues bueno, el día de hoy el tema que tenemos es peores maestros de Marching Band. Lo que queremos aclarar desde el principio es que no estamos en contra de ningún maestro, solamente es la opinión de los que nos están viendo. Y de los que nos escribieron sobre sus maestros. Porque hay veces que sí hay maestros medios medios gandallines, ¿verdad? Que se las alzan de muy chidorís y simplemente, pues no rifan, ¿no? Entonces, no queremos exponer a nadie, no vamos a mencionar nombres. Simplemente va a ser como un comentario de todos. Y, pues hasta ahí, nada más. Ahí se va a quedar. Como les puse ahí en el Instagram, todas las preguntas van a ser anónimas. Todo, todo va a ser anónimo para que no haya ningún problema y al rato salga alguien con que, tío, por tu culpa me sacaron de la banda. Pues bueno, ya lo aclaramos que no es con la intención de que algún maestro se vaya a ofender. Pero, pues sí, nos llegaron varias respuestas sobre los maestros, los malos maestros de las Marching Band. Porque, pues llega a ocurrir, ¿no? Que eres integrante de una Marching Band. No simplemente saliste bueno para la música. No estudiaste nada de música, pero, pues tu antigüedad en la Marching Band hizo que que llegaras a tener un puesto, ¿no? En las Marching. Y, pues ya, ¿no? O sea, te presentó la oportunidad de, oye, este, ¿no quieres dirigir una banda? Veo que tocas chido, pues adelante. Y ya sin ninguna preparación musical, sin ninguna preparación pedagógica para enseñar música, ¿no? Y entonces es cuando empiezan ahí los, los problemas con todos, ¿no? Pues ya veo que van llegando aquí varios a Facebook. Vamos a ver qué nos dicen. Dice Omar, hola, hola, hola. Emilio, hola también. Cristóbal, hola, saludos. Hombrecillo acaba de llegar. Hola, hombrecillo. Yayo también acaba de llegar. Alba acaba de llegar. Bienvenidos sean todos ustedes. Mándenos, amiguitos, la respuesta en Instagram sobre cuál ha sido su peor maestro o cuéntenos su anécdota o por qué consideran que ha sido un peor maestro de Marching Band. De percusión, director, de cañas, de color guard, de lo que sea. Échenos y nosotros la vamos a estar leyendo. Recuerdo, es anónimo todo. No voy a decir el día de hoy este nombre de ningún maestro. Bueno, quizá ahí se me vaya uno por ahí que, pues ni modo, ¿no? Pero no es con el afán de ofender ni de quemar. Aclaro esa situación. Y pues bueno, vamos a comenzar. Les dejé la pregunta en Instagram. Por los que quieran estar en Facebook y comentar sobre este tema, vayan a Instagram, síganos aparte en Instagram. Y este, pues ahí contesten la pregunta. Aclaro también. De una vez aprovecho para todos los que están aquí. Tenemos canal de YouTube. Terminando el podcast lo voy a subir a YouTube. Regálame, aunque sea, tres minutos de una view en YouTube. Porque, como saben, somos un canal de bajo presupuesto. Y queremos crecer en YouTube, que son los que tienen el varo. Entonces, ellos nos van a ayudar a seguir invirtiéndole a este canal. Así que, pues, te agradecería. Si vas, aunque sea tres minutos, ve el video. Aunque ya lo hayas visto aquí, regálame tres minutos allá. Y, pues, le seguimos, ¿no? Guadalupe, hola, bienvenida. Luis Eduardo, hola, hola. Y, pues, bueno, dice, la primera respuesta que tuvimos es de, ah, ¿verdad? No es cierto, es anónimo. Todo es anónimo. Dice, nunca me enseñaron a tocar el instrumento. O sea, su maestro nunca le enseñó a tocar el instrumento. Y creo que eso pasa en muchísimas marchas. Cuando tú llegas como nuevo y necesitan gente que hacen sus audiciones y necesitan gente, pues, te dicen, jálate y ten tu instrumento y ahora sí que tu jefe de sección es el que te enseña. Sóplale así, se toca así y de pura oreja, ¿no? Te van enseñando las canciones. Pero sí hay maestros que se la pintan así o tienen marching band donde en su vida han dado una clase de instrumento. Nada más es de llega, toca y rífate, ¿no? Muchos sí se han rifado. Bienvenida, Denise. ¿Cómo estás? Ella es la patrocinadora del micrófono. Así que vayan a darle muchos likes y corazones a su perfil. Y, pues, bueno, sí, decía, muchos maestros no, pues, nomás no, no te enseñan a tocar instrumento. Y a lo mejor no es por mala onda, ¿no? Pero no saben tocar el instrumento. Muchas veces te especializas en un instrumento y dices, bueno, yo voy a aprender a tocar la trompeta. Sale y te dedicas a estudiar trompeta, trompeta y otra persona que te enseña, bla, bla, bla. Pero en tu vida has tocado un saxofón. Y ya tienes tu banda y dices, pues, voy a hacer un mal si le enseño a tocar saxofón porque yo no sé ni siquiera las posiciones, ¿no? Todavía de melófono, de trombón, pues, es boquilla circular, buscas las posiciones en internet y ya está, ¿no? Pero sí, el saxofón, pues, no tiene técnica, no tiene nada y es donde ahí empieza lo malo porque sí, ya no rifan, ¿no? Los maestros en esa parte ya no están al cien ahí. Denise, hola, hola. Este, otra nos dice, según estar estudiando música y percusión, pero no sabe nada. Hay muchos maestros igual, me ha tocado bastante en las marchas en que yo he visto o conocido, sin criticar a nadie, que los maestros se meten a estudiar, ¿no? O sea, tienen el interés, empezaron desde abajo, siendo novato, te enseñaron tu jefe de sección. Fuiste chido, creciste y empezaste a dar clases. Tuviste tu banda, te quisiste meter a estudiar música, pero pues igual estudiarla y practicarla no es lo mismo, ¿no? Ya cuando vas a una academia de música, pues realmente te exige muchísimo. Cuando estás tú simplemente por hobby, pues como salga y si medio suena está bien, ¿no? Entonces, pues sí, como dice ahí, según estar estudiando música y percusión, pero no sabe nada. Y pasa que luego hasta intentan hacer arreglos. Por ahí yo me encontré, no es por criticar, pero bueno, sí es por criticar. Siempre que decimos esa palabra de no es por, sabes que sí es por, ¿verdad? Bueno, me encontré por ahí, hay un arreglista en YouTube que hacía arreglos para marching band. Y dije, bueno, pues quizá ahí le salen chidos, ¿no? Tiene algún tipo de preparación o algo así. Pero pues ya después de ver sus arreglos dices, bueno, eso sí como que está medio truculiento. Sus arreglos bien bajados de internet les cambia la octava y ya cree que eso es un arreglo. Entonces eso también, si vas a estudiar y vas a prepararte, pues al menos aprende a escribir bien o aprende a dirigir, ¿no? Supongo que en la escuela, al menos aquí en México y en Puebla en específico, los maestros de la UAP creo que se dedican un poco más a la enseñanza. No sé si estoy equivocado, pero por lo que yo he platicado con músicos de UAP y músicos que están metidos mucho en eso, es como más pedagógico. Estudiar en la UAP música es más pedagógico en vez de ser más práctico, ¿no? A lo mejor si te vas al concert, creo, creo que este, pues es más para el juez o más para sacar varo, supongamos, ¿no? Pero sí UAP se enfoca más a la educación o a preparar músicos para enseñar. No sé si estoy equivocado, espero y no. Pero pues sí, ¿no? Que se sigan preparando. Nos dice, maestros que roban los instrumentos. Es eso, podemos tener un solo tema en el podcast de todos los maestros que se han robado los instrumentos. Creo que es muy común que cuando no amas lo que haces realmente y te quieres ir de un lugar, pues tomas lo que no es tuyo, ¿no? Y ha pasado muchísimo en bandas grandes, ha pasado que se roban los instrumentos. O sea, sí está agacho porque pues a tu propia banda la estás dejando sin instrumentos o te los llevas a otra banda, ¿no? Y entonces eso sí está mala onda porque como que dejas a una banda botada si también es tuya, ¿no? Entonces eso de que se andan robando los instrumentos, pues deja mucho que desear. Yo, de hecho, ya saben que la última banda que estuve fue en Ángeles. Cuando yo llegué a Ángeles, estaba a cargo el profe Hugo. Él fue el que me invitó y tuvieron un evento. Anteriormente se había ido creo que el profe Arnold y este, pues varios chicos, ¿no? Entonces no sé por qué razón cuando yo llegué en el primer evento, yo creo, se volaron instrumentos. O sea, se los robaron. Y no estoy diciendo que el profe Hugo, ¿no? Porque él fue el más afectado en esa situación. Pero sí, no sé si hicieron algo truculiento por ahí la administración anterior. Y de hecho lo dijimos muy públicamente aquí en la página, el famoso Amberazo. Yo creo que los de Minerva y Ángeles y alguno que otro que está informado de eso, se enteró del Amberazo. Que según a esta chica le robaron los instrumentos de Ángeles. Y pues, qué gacho, ¿no? O sea, si realmente se lo robaron, pues bueno, fue un robo y ya no lo dejamos ahí. Pero sí hubo toda una planeación de otras personas para sacarse los instrumentos. Porque después ya vimos que otros maestros los andaban vendiendo muy quitados de la pena. Entonces sí, robar instrumentos, Nel Pastelukis. Es lo peor que puede hacer un maestro de marching band. Y obviamente si te los robas o te los llevas y los estás dando en otra banda, pues qué gacho, ¿no? Porque ilusionas a unos y les quitas la ilusión a otros. Y pues no, porque también es común que o se presta a que muchas veces los directores, directivos, como no tienen los suficientes instrumentos, pues piden prestados, ¿no? A tu compa, oye compa, préstame tus instrumentos. Eso está chido, eso está chido. Pero pues ya que te lo roben, pues como que sí, Nel Pastelukis, eso ya no está coquetón. Ya no es padre. Entonces, maestros que se roban los instrumentos se van a ir al infierno. Entonces, no se roben los instrumentos, por favor. Dice un maestro que inventa muchos chismes sobre los integrantes de la banda, ocasionando problemas con terceras personas. O se cree el mejor maestro cuando, a mi parecer, no sabe nada. Maestros que provocan chismes. Eso sí, también a mí me tocó, me tocó vivirlo. Sí que gacho que los mismos maestros se estén provocando chismes entre amigos, entre compas, ¿no? Dice Yayo, el amberazo por los siglos de los siglos. Sí, Yayo es de los involucrados. Bueno, no involucrados, pero sí lo vivió con nosotros. El amberazo, no, sí estuvo gacho, amigo. El amberazo por el siglo de los siglos. Lo vamos a recordar toda la vida. Gracias a eso me quedé sin melófono, porque recuerdo que había, creo que seis melófonos y solo se quedó uno. Y era el más feo, no sonaba y pues mucho tiempo estuve así como que no manches. Pero bueno, seguimos con maestros que provocan chismes. Eso sí, creo que sí, en todas las bandas ha habido un maestro o que sale involucrado en un chisme, que él es el afectado, o que él mismo provocó el chisme. Acabe aclarar, si te están metiendo en un chisme es porque tú también andas de chismoso. No creo que solo por tu cara fea o bonita te provoquen un chisme, ¿no? Y chismes gruesos, ¿no? Desde chiquillas que se metieron con el profe, que si es verdad, que si no, que si ya tuvo algo que ver con el profe, que si no, o que el profe está involucrando a alguien con alguien y que ya el profe está de acuerdo y que sabía el profe y que no dijo nada. ¿Quién sabe, no? Entonces, eso de hacer chismes, creo que sí es como que gacho que un maestro lo esté haciendo. Porque pues como que pierdes prestigio y respeto con tu banda, ¿no? O sea, siempre es como que no te van a salir bien las cosas si tú vas a hacer muchos chismes. Y chismes de todo tipo, de todo tipo. Pero sí, ocurre bastantes. Y en todas las... Bueno, al menos yo estuve en una banda de Poratlisco, que ahora ya la lleva otro maestro, gracias a Dios. Pero en esa banda sí, también eran muchos chismes. Sí, y hay una banda, la última banda, ya no quiero decir mucho su nombre, pero la última banda en la que estuve, se podría decir de sobrenombre la banda de los chismes. Ahí, guau, chismes. Y no solo de los maestros, los chismes son entre compañeros. Y eso sí está gacho porque, una, creen que decir chismes o hablar de otra persona sin conocerla está chido. Y eso, la neta, no está padre. Y te provocan a ti problemas. Por decir, yo sí tuve bastantes problemas con algunas personas de ahí porque estaban provocando chismes. Y hasta la fecha no tiene mucho así como comentario. Me marca un chico, la verdad. Perdón si es que me estás viendo, chico. No sé, porque me llamó por teléfono y me dice Oye, ¿tú eres el tío? Y yo así de, pues sí, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Me dice, oye, yo estaba en la banda y hace mucho tiempo llevé unos instrumentos y que no sé qué y que te los dejé y que ya nada más vengo y está mi tambor, me falta un trombón y una trompeta. Y yo así de, perdón, pues la neta no te conozco, no sé ni quién seas, ¿no? A mí no me dejaron ningún instrumento. Y resulta que los administrativos de esa banda, como nosotros nos salimos, pues empezaron a decir que quizá y nosotros los habíamos tomado. Cosa que los instrumentos, quién sabe dónde queda. Y ese tipo de chismes como que te van provocando pues problemas que la neta no tienes que tener. Tú no estás involucrado, ¿no? Si las cosas las haces bien y otro las está haciendo mal, pues que pague las consecuencias. Esa persona, no tú, ¿verdad? Y muchas veces así le ha pasado porque hay chavitos que llegan al salón de banda y ya no está su instrumento, ¿no? Así como que por arte de magia, el destino decidió que no estuviera su instrumento y va y le dice, oye, profe, ¿no está mi instrumento? ¿Dónde está? No, pues no sé, te lo has de haber llevado tú, que no sé qué y ya se hace el chisme por ahí y acaba comprando un instrumento o pagando el instrumento a la escuela y eso también está chido. Y quizá a lo mejor el maestro fue, como decíamos hace rato, ¿no? Los maestros que se roban los instrumentos, quizá él fue un maestro que se lo llevó y él andaba ahí ofreciéndolo y al final de cuentas lo acabó pagando el chavito, ¿no? Porque sí ha pasado. Una vez en otra banda que estuve también pasó que le escondieron el instrumento a un chico, no el instrumento, sino su Tudel, casi tres meses estuvo escondido y el responsable nunca lo hicieron pagar. Creo que hasta se salió de la banda y nunca supieron qué onda, hasta muchísimo después que apareció el Tudel. Pero pues ahí también, cuestión de administración, pues no estuvo coquetón. Otro nos dice, le dio más importancia a otra banda. Eso sí, de hecho pasó en una de las bandas grandes, lo dijimos aquí públicamente, que se fue a otra banda o está ya participando en otra banda y deja como votada a una, ¿no? Eso sí está gacho, maestros. La neta no hagan eso, porque uno como integrante, creo que sí sea chicopala, de que dices, bueno, le echamos ganas, o al menos hay personas que le echan ganas para que su banda crezca y se escuche o suene bien y que tu propio director te dé como la espalda en ese sentido. La neta sí está gacho, porque dices, oye, yo me estoy esforzando y tú no me estás dando el valor que yo estoy dando, ¿no? Entonces, si ves que vamos mal, pues también es chamba del director presionar, esforzarse también para que su banda progrese, ¿no? Pero pues ya sí que le dé importancia a otra banda, porque a lo mejor son más o tienen mejores instrumentos o es más grande o no sé, o tienen recursos para, pues ya no está coqueto, ya no está coqueto. Ocurrió en una de las bandas grandes, aquí, que se fueron a una banda del TEC. Entonces, uy, eso sí está. Ah, sí, Jorge Luis. Bueno, mira, yo no me acordé bien, todavía no le hablaba al responsable del Tudel. Ahora sí, ya es mi cuate, le voy a preguntar bien la historia, pero algo así me acordaba. Dice, de hecho, el del Tudel se descubrió y lo dieron de baja. Entonces, sí lo dieron de baja. Yo no me acuerdo que lo, o no sé si solo se fue o si lo dieron de baja. Pero entonces ahí está, eso está chido, ¿no? Que los maestros hayan, hayan tomado cartas en el asunto y se haya dado de baja. Pues ahí está. Gracias, José Luis. Bueno, no sé si decir tu apodo, no sé si aún te guste, este, pero, pero te recuerdo mucho, amigo, a ver qué día vamos ahí a nuestra, a nuestra querida banda, que sí quiero regresar a ver qué tal, cómo está el asunto por ahí. Dice Saraín, hola, amigo, hola, amiga Sara, Sara, Saraín, y Erie López, Erie López, se acaba de unir. Hola, amiguita, bienvenida al podcast. Y pues sí, decimos la importancia de tu banda, ¿no? Que tu director te dé el valor como integrante, como banda, y que no ande en una banda y ande en otra. Yo conozco maestros que no nada más tienen una banda, tienen varias bandas, este, pero sí le da como la importancia a cada, a cada banda o le da su lugar a cada banda, ¿no? Cuando, cuando tiene que presentarse en un servicio, da todo por ese servicio y en la otra igual, ¿no? Pero hay otros que sí empiezan con que no, pues me voy a esa porque me pagan mejor o porque está más chida y los instrumentos están más padres y eso no. Si vas a hacer así las cosas, pues realmente mejor da las gracias en una y te dedicas a otra, ¿no? Y das todo en la otra banda y empiezas a trabajar bien. Eso sería como lo, como lo cordial, lo padriuris que tendría que hacer un buen director para que igual si, si el trabajo que estás haciendo no está rindiendo frutos y en la otra sí, pues échale ganas, ¿no? El chiste es seguir y, y dejar crecer a las demás bandas, ¿no? Porque también algo así pasaba, bueno, ya como comentario, lo platicábamos en el podcast pasado que había maestros que no permitían hacer crecer a sus integrantes. Yo tuve las dos partes donde sí me dejaban crecer y donde no me dejaron crecer. Entonces, en la primera etapa de mi vida en las marching band era de, bueno, ya te enseñé, ya tienes un nivel, bueno, no podemos decir así súper chido, pero estaba decente y me dijeron, mira, puedes ir a este lugar, puedes ir a este lugar, experimenta en este lugar, prueba cómo es entrar al medio de la música ya semi-profesional, empieza ahí a foguearte un poquito y eso está chido porque también tú vas creciendo y lo que vas aprendiendo lo puedes ir a aplicar en tu marching band y hasta puedes enseñar a alguien más, ¿no? a los de tu sección y eso está coqueto, eso sí, la neta, pues está padre, pero ahí el profe me dijo, a ver, te vamos a dar chance, pero igual te vamos a pedir que no, que no, pues eches al saco roto lo de la marching band, ¿no? con nosotros, ten el respeto por estar en los ensayos, por cumplir y por estar aquí si es que tú quieres seguir en la banda, si no, pues te decide entre una de las dos y pues gracias, ¿no? Pero pues afortunadamente se pudo hacer las cosas bien, estuvimos en las dos y eso está padre que te dejen crecer como músico o probar en otros lados que no solo sean marching band porque puedes irte a orquestas, puedes irte a grupos, puedes irte a ensambles, lo que sea y te vas fogeando, ¿no? Y eso está coqueto y la otra parte es de los maestros que dicen, no, porque si te vas ya no, o vas a ir a pasar las cosas allá o vas a ir a hacer otras cosas allá, mejor quédate acá y no vas o para qué te vas y aquí te pueden enseñar lo mismo o cosas así, ¿no? Y entonces ya hay como que esos maestros pues dices, bueno, estás por el gusto a lo mejor de la banda, de representar a tu banda y todo y tienes la camiseta bien puesta y dices, te quedas, ya no sigues creciendo, ¿no? Pero pues eso no está chido. Maestros, si ustedes nos ven para empezar, si nos están viendo y ustedes tienen alumnos que quieren seguir en el medio de la música y crecer, pues déjenlos porque así creo que todos fuimos comenzando, ¿no? Al menos yo creo que el director de Delfines no fue como frustrado en su sueño y ya creció el director de Águilas Doradas igual, no fue frustrado en su sueño, ya creció el de Aguiluchos igual, ¿no? Entonces bastantes directores llegaron a hacer lo que son ahora porque fueron probando diferentes cosas, ¿no? Al menos creo que todos los directores de las bandas así que consideramos reconocidas o los que han salido al extranjero, creo que todos esos directores aparte de haber estado en una marching band han estado en grupos, han estado en orquestas, han estado en ensambles, en muchísimas cosas donde fueron probando, ¿no? que era lo que les gustaba y así fueron ganando experiencia para dirigir una banda porque es muy importante tú como músico si no tienes la preparación musical como director dices, bueno, pues en el camino vas a ir aprendiendo, ¿no? Pero pues sí tienes que estar en muchos lugares para ir viendo, ah, pues mira, este director maneja la situación así, él puede dirigir así, este otro director maneja la situación así, hace de esta manera las cosas, esta me gusta más y así tú puedes ir creciendo también como músico, ¿no? o como director, ya cuando te llega el turno de dirigir una una marching que es lo que más hablamos aquí, pues ya tienes como el callito, ¿no? Y también pues no está de más, o sea, yo no estoy peleado con que pues chicos que no saben muchísimo, pues empiecen a experimentar con sus bandas, ¿no? aunque sea pequeñas, eso está, está coqueto, ¿no? porque cuando vas a entregar papeles a algún lugar como maestro te piden experiencia y si no tienes nada de experiencia pues te mandan por un tubo, ¿no? Entonces, pues sí, también no hay que denigrar a los maestros porque a veces sí la llegas a regar como maestro cuando empiezas a dirigir una marcha y dices, bueno, pues no tengo contactos, no podemos salir porque no conozco a nadie, nadie nos invita y pues es cuestión de que ahí vayas, ¿no? mejorando en ese aspecto y pues sí, tienes que empezar desde abajo, pero pues aún así, maestros, no se pasen de gandayas, dice, pues nada, pues creo que nada le teme, dice aquí, un maestro que tiene a un preferido, eso también está, está gacho porque luego en las marching, bueno, si es el preferido porque toca muy chido, pues como que, no lo justifico, pero como que sí, como lo quieres jalar, ¿no? a que siga haciendo eso, pero dejar de lado a los que no están tan arriba en su nivel, eso sí está mala onda, eso sí está gachín, entonces maestros, la neta no tengan, o sí, pueden tener preferidos porque la neta sí se puede tener un preferido, pero pues sea equitativo, ¿no? o sea, si es tu preferido, pues que no se note tanto o que no se vea tan descarada la situación, no sé, ustedes los del chat, veo que ahora no están comentando, coméntenos o mándenos aquí al Instagram qué es lo que ustedes creen o saben o por lo que creen que su maestro es muy malo, muy malo, hay muchos tipos de maestros, ¿no? hay maestros los buena onda y que son relajientos, yo tuve uno así, este, muy relajiento, pero también a veces era medio gandallín, pasado de lanza, ¿no? Ah, pues creo que hace este, ocho días yo les conté la situación de, de los boquillazos, la neta eso era una forma de disciplina, sí estaba, pues ruda la forma de disciplina, pero sí era muy pasado, a mí me tocó chicos que pasaban creo que 15, 20 días sin poder mover bien su brazo porque les estaba sangrando horrible o les dolía a la hora de moverlo, ¿no? Entonces eso sí no está coquetón, nos dice, si de los directores malos hablamos, no olvidemos al pendejete por el cual me corrieron de Ángeles, quien en ese entonces solo era un gato y ahora ya es director de la banda y por lo que sé de buenas fuentes no sabe nada y dice que estudia música, a ver, déjenme decirlo, estudia música en la web y peor aún, critica la percusión y ni sabe agarrar las baquetas ni técnica tiene, creo que se refieren al mismo maestro de hace rato, pero sí, es la verdad, también de buena fuente sé que ya nadie la quiere allá y la percusión completa lo odia, exactamente, creo que eso pasa y pues bueno, no quiero decir bien su nombre, sí me gustaría, pero no me quiero tampoco meter en tantos problemas, pero es familia Mendoza, ¿no? de los, porque creen que lleva el apellido del tío, el chido, el poderoso, a él sí lo respeto, mi respeto es al maestro Luis Alberto Mendoza, él es la ley, o sea, lo he visto trabajar y digo, bueno, sea como sea, trabaja muy bien, sabe lo que hace, pero pues ahí su sobrino, la neta, pues no, o sea, quiere seguir los pasos de su tío, está chido, está chido, o sea, tú quieres crecer, ves a una figura que dices, es máster, poderosa, chida, pues sí quieres ser como él, ¿no? Pero creo que sí, el apellido le quedó bastante grande y sí, ni modo, pues se tenía que decir y se dijo, ahora es el director, ni modo, les dije desde el principio que no quería quemar así a nadie, pero pues ni modo, se prestó la situación, entonces, pues sí, ni modo, hay maestros que se jactan de decir que son buenos y en cambio, a la hora de demostrarlo, creo que les está fallando, yo a mis alumnos siempre les digo, les recuerdo, cuando hacemos algún tipo de ejercicio y algo así, me dicen, no, eso está bien fácil, ya nos sale, ya sabemos cómo hacerlo, les digo, ok, está bien, pero toca demostrarlo hasta que tú me demuestres que lo sabes hacer, creo que yo estaré conforme, ¿no? Y podríamos hacer cosas más difíciles, pero siempre y cuando tú me demuestres que puedes hacer bien las cosas, aunque sean sencillas, pero si tú me puedes demostrar que lo sabes hacer, no hay ningún problema, pero luego hay maestros que exigen demasiado, ¿sale? Sin ellos mismos poder hacer los ejercicios, pasaba, ¿no? Por decir, aquí, el primero que nos dice, nunca me enseñó a tocar un instrumento, entonces, eso sí está gacho porque si no te enseñó a tocar ningún instrumento es porque quizá él no sepa tampoco, entonces, ¿cómo te está exigiendo que te aprendas una canción al 100% si el profesor tampoco tiene la capacidad como para poder tocarla, ¿no? entonces, sí está gacho, está un poquito feo esa situación, hay que ver porque, bueno, al menos no sé cómo sea el reclutamiento de maestros en Estados Unidos, pero yo creo que al menos todos los directores, todos los directores de las marching band en Estados Unidos mínimo tienen una licenciatura en música y saben por dónde dirigirse musicalmente y tanto pedagógicamente, cuando tomas cursos de pedagogía te enseñan a tratar a la gente a cómo enseñar, buscar maneras diferentes de enseñar y pues sí, si no has tomado ningún curso pues no está coqueto, ¿no? entonces, yo creo que en Estados Unidos sí piden al menos una licenciatura para ser director de una marching band, cosa que aquí en México no siento que pase muchísimo, ¿no? Es como más de amistad y oye, te paso mi banda o mira, hay una banda, ve a ver qué onda, o porque eres mi cuate, se abrió un campo y vente para acá y jálate y así, así funcionan las marching band en México y creo que por esa razón muchísimas bandas han fracasado o están sufriendo un poquito a la hora de crecer musicalmente, ¿no? porque no tienen como una una preparación musical sus sus instructores. Dice el de guitarra el de guitarra que está en una marching también es otro bueno, ahí, bueno, él sí estudió música supongamos, ¿no? Pero le falta visión de marching band, como que el género si no lo agarró bien es otro aspecto, ¿no? Aunque está preparado, sabe música porque lo he visto tocar su guitarrita como dice y toca bastante bien, le escuchas hablar o platicas con él sobre música y sabe de música realmente tiene un talento el profesor pero ahí va la situación que no sabe el género, ¿no? Como que el género marching band como que no sé no le entró muy bien o no ha visto suficientes videos en YouTube como para dirigir una banda hacia un hacia darle una identidad entonces nada más está ahí como que pues chambeando se tiene que ganar el pan tiene un buen sueldo pero sí es eso pero sí hablamos sobre que los directores en México pues sí como que nos hace falta esa parte yo no estoy peleado con ninguno y no quiero criticar a nadie pero sí como que debería existir esa parte de exigirle a los maestros de marching bands que estén un poquito más más preparados no quiere decir o no quiero dar a entender que todos no están preparados porque hay maestros que si checas su currículum te sorprendes y dices wow ha hecho muchísimas cosas y por eso está haciendo lo que está haciendo con su banda y se siguen preparando yo veo sigo el instagram del maestro de delfines el director y este todo el tiempo se está preparando pude estar como en una pequeña clasecita con él en este en un lugar por ahí y este pues lo ves lo escuchas tocar lo escuchas ensayar y dices tiene nivel sabe lo que quiere y su oído dices no manches sabe sabe música y sabe por dónde llevar a su banda ¿no? y muchos otros que que empiezan de la nada así preparándose echándole ganas porque también le echan ganas no podemos decir que no se ponen a estudiar y todo pero no tienen una preparación adecuada pues sí como que es complicada la situación de que dirijan bien una banda y cabe aclarar también no depende solo de un maestro porque en las marching al menos hay tres maestros que es el director que normalmente se encarga o de percusión o de metales y hay un maestro de metales o percusión y uno de colorware ¿no? entonces son los tres maestros que están director percusión y colorware y a lo mejor uno tiene una buena idea un maestro tendrá una buena idea y sabrá dirigir bien a la gente pero igual el equipo de trabajo pues no lo ayuda eso sí como que es complicado es complicada la situación este o los coordinadores ¿no? ya es como que muy común al menos en las bandas escolares que exista como un coordinador de artes que es el que lleva la parte de ahora sí que de todas las artísticas en las escuelas y él se encarga de buscar eventos de ver dónde van a tocar y todo eso y la parte de la coordinación a veces muchas veces es la complicada aunque la banda sea muy grande aunque la banda esté bien preparada los maestros los instructores estén bien rudos aquí machín pero si los mismos coordinadores no buscan promover a su banda pues sí no van a subir a nada hay muchos centros escolares por decir ¿no? que son los que llevan ahí un este un coordinador de artes al menos en los centros escolares eso sucede que no sé creo que hay no sé bien el dato de cuántos centros escolares hay en todo Puebla pero son bastantes y al menos nada más dos son los que sobresalen dos o tres ¿no? dos o tres centros escolares este son los que sobresalen y también influye mucho la parte de la coordinación de la escuela pero los demás centros escolares hay bandas que suenan bien pero no no más no despegan no salen a eventos no buscan un evento chido no se avientan a hacer un evento este padre o sus aniversarios ¿no? es muy común que los centros escolares hagan su aniversario y dices bueno es cuando te tienes que rifar ¿no? hacer una planeación chida para que tu evento salga coqueto y pues no hay muchos centros escolares que es así como que muy muy a la ligera ¿no? dice Isela Cambronero dice yo estuve con el director de Delfines y era genial era increíble su conocimiento sí doña Isela bueno doña Isela es de Costa Rica vino con las chicas del Nuestra cuando fueron a su a su presentación de tema de películas con Delfines yo estuve con con ellos también y sí es lo que les comento el maestro de Delfines mis respetos tiene un conocimiento una forma de envolver a la gente a sus alumnos y de enseñar obviamente ¿no? cuando también estuvo lo de la la monumental de OZIMAC bueno el ensamble de OZIMAC él dirigió el ensayo y dices wow tiene la facilidad para dirigir a muchísima gente eran casi 200 personas en el ensayo o más de 200 personas y tiene esa facilidad de poder dirigir de pedir lo que lo que necesita para el ensamble y te te lo hace llegar de una manera muy muy concreta ¿no? maestros que están preparados y hay otros maestros que si les cuesta y te piden una cosa que ellos ni saben o no no saben ni cómo pedírtela ¿no? este pero pues sí son las cosas dice los mejores directores de las bandas son Marco Muñoz Ian José sí creo que bueno no sé sé que hay muchísimos maestros en Costa Rica don Isela pero yo estuve conviviendo mucho con Marquito y con Ian y la verdad sí tienen un talento y eso también importa ¿no? tener talento a que no tengas a lo mejor preparación pero tienes vocación creo que es importante eso sí este está rifado porque porque sí los maestros que le meten mucha pasión y se involucran creo que son los mejores maestros que hay en el medio de las marching es caso claro el maestro Marco Muñoz de Costa Rica y el maestro Ian que ahorita están dirigiendo Marco está dirigiendo la banda de Desamparados me parece y Ian este no recuerdo el nombre apenas vinieron también se me olvidó el nombre de su banda pero son muy buenos dice Eustaquio saludos Dani saludos amiguito sigo esperando que te animes a venir a platicar aquí con tu con tu banda o de tu banda dice Carolina hola Carolina bienvenida maestra bienvenida un saludo eso lo dice tu papitico hola papitico si nos estás viendo bienvenidos pero sí eso es diferentes tipos de maestros en las marching van los preferidos los que no hacen nada los que los que les dan importancia a otra banda los que creen que son buenos pero no lo son los maestros que se roban los instrumentos los que inventan chismes y los que no enseñan nada son todos los que hemos estado platicando todo ese tipo de maestros que que hay en el medio de las marchas pero igual si tienes algún comentario mándanoslos aquí al instagram para que yo lo lea recuerda que todos son anónimos para que no te espantes si si algo sucede pues no no te regañen dice eh uno unos maestros aquí que son medios gandallas que son los más los peores ¿no? supongo nos dice bueno anónimo eh se acuestan con las alumnas y les piden sus nudes eso si está gacho tú como maestro yo conozco a un maestro y y bueno no fue mi amigo es un conocido este que conoció a su esposa en la marchin eh se casaron le pidió matrimonio en una marchin y luego eh la dejó luego regresaron y no sé qué pasa entonces ya no está chido ¿no? tener un preferido dice habla mal de las chicas otro maestro mala onda que habla mal de las chicas eso si está pasado de lanza ¿no? porque pues en lugar de defenderlas tú como como hombre tienes que defender a las mujeres y en general ¿no? ya ahorita el hueso de toda la rebelión femenina pero pues sí por por respeto o sea que hablen mal de un hombre o de una mujer pues tú como director te tienes que dar a respetar y poner orden en el asunto porque si tú también entras al aro y empiezas a hablar mal de de todos y cositas así pues la neta sí te te denigras como maestro y pues ya ni te toman en serio ¿no? porque me pasó en una banda donde el director este era más un amigo que que un director entonces todos lo veían y los saludaban ¿qué onda? y hasta de de malas palabras lo este se hablaban y pues sí a la hora de demostrar el trabajo se notaba que era de compas ¿no? era así como algo importante ¿no? ibas a echar relajo ibas a echar como dicen pues groseramente ibas a echar desmadre y no ibas realmente a aportar algo ¿no? ya nada más sabías que hasta el director iba a echar relajo el mismo director tomaba el mismo director fumaba entonces pues eso sí ya no está chido son ese tipo de maestros que les vale como que todavía son chavos pero no no les importa la vida como que son personas que tienen algo importante a cargo pero no no se lo toman en serio no se lo toman tan en serio y dices eso sí no está coqueto hasta te desanimas ¿no? cuando cuando este tú te encuentras a un maestro así porque dices oye yo vengo a aportar algo y pues tú mismo te está valiendo la banda no quieres aportar nada para esto y pues no está coquetón dice Eli Huerta los que salieron con las alumnas de la banda o las de las banderas sí eso sí es lo mismo que decíamos ¿no? esos son los maestros creo que son los más mala onda los que yo veo un poquito mal o sí veo bastante mal que salgan maestros con sus con sus alumnas o que ellos mismos ¿no? provoquen que a lo mejor en el autobús vayan con una alumna o cosas así eso sí ya no está chido se los vuelvo a decir creo que pierdes la autoridad como maestro y ya tu banda empieza a perder credibilidad porque ya no te toman en serio ya no eres una figura pues de poder ¿no? que es lo que tienes que representar o que te pueda dirigir bien ¿no? si no te dirige bien pues dices ¿qué onda? ¿no? hasta ocurre que cuando vas en el desfile si es más tu compa como que dices pues hasta le van gritando ahí no esta rola o esta o esta o marca esto o le van diciendo ahí de groserías porque hay unos que son medios llevadones pero pues sí ahí sí pierdes tú la autoridad dice Jem Carlos saludos desde Honduras tío Marcin saludos Jem no sé si pronuncia bien así tu nombre Jem Jem Carlos pero bienvenido un saludo hasta hasta Honduras que bueno que nos ven Mari Pinor hola hola amiguita bienvenida y coméntanos Mari Pinor mándanos ahí al Instagram cuál ha sido tu peor maestro o qué opinas de los maestros Nelly bienvenida Nelly bienvenida dice los maestros que se quedan con las multas para su desayuno y dicen que lo están guardando para instrumentos eso sí también está está gachísimo que se queden con bueno no sé al menos creo que en Puebla México Puebla este los sábados que es cuando tienen más ensayos las bandas si llegas tarde te piden como una multa para para este poderte dejar entrar al ensayo no está bien si si llegaste tarde pues sí puedes tener una multa y te van diciendo no pues todo lo que se junte de las multas va a ser para comprar instrumentos nuevos o para este arreglar la percusión comprar parches lo que sea no pero pasan dos tres meses de muchas multas y nunca ves que compren un instrumento o que arreglen hasta los mismos de percus tienen que echar su coperacha para comprar sus parches pues sí maestros que se quedan con con lo de las multas eso sí está agacho yo sé que algunos maestros al menos muchísimas en demasiadas bandas aquí en Puebla México según yo la otra vez estaba haciendo un cálculo más o menos conté así rapidísimo que hay como 450 bandas en Puebla marching band y pues yo creo supongamos que sea verdad ese dato estaría bueno hacer un censo con de las marching band a ver cuántas realmente hay en Puebla porque sí hay bastantes pero pues supongamos que sí son las 450 yo creo que de las 450 bandas sólo como 50 se les paga a los maestros yo creo que sólo como a 50 tienen un sueldo los maestros los demás las demás las 400 que quedan quizá ahí no tengan un sueldo sólo es por hobby entonces pues de ahí se van agarrando los maestros para sacar para su desayuno pero pues que sean sinceros creo que sería mejor de chicos la neta no me pagan vengo de a gratis les estoy enseñando pues echense una cooperacha de 5 varitos cada quien para mi desayuno o encarguen a alguien para que te compre tu desayuno eso estaría cordial creo que sería lo correcto que que este que te digan la neta no no que te digan no pues lo de las multas lo vamos a juntar y este y compramos instrumentos cuando no llega ningún instrumento y todo se lo echó a la barriga con sus desayunos eso sí ya no está coqueto ya no está coqueto que no sean sinceros con sus con sus este alumnos o luego también no maestros que los invitan a un viaje y ya cuando estás en la organización de algún evento te puedes dar cuenta que hay muchísimos viajes donde te pagan al menos el transporte o la comida o también el transporte y la comida entonces me ha tocado en diferentes bandas así platicando con chicos de oye fui a tal evento oye y este a ti cuánto te cobraron y así no oye pues a mí no me cobraron me lo dieron gratis neta gratis dice no pues a mí sí me cobraron 50 pesos aunque sea 50 pesos para un viaje cerquita y dices no manches porque a mí me cobran y a ellos no o por qué razón su banda no le cobran y a la mía sí o por qué le dan dinero a ellos y a mí no entonces ahí es donde los directores como que pues se van apachinando sus sus comisiones mejor que te digan no tengo un sueldo echen paro cooperamos o cada sábado unos 5 10 varitos para los maestros y pues ya no ya tú decides si si perteneces con esa condición o no pero pues sí que te estén ahí robando que te digan no pues son 50 pesos para el viaje y el viaje incluye este el camión las comidas y hasta hospedaje pues no está coquetón algo parecido no que que tuvo un problema así los chicos de El Salvador con con Andy que fue que dijo que le estaban pidiendo 500 dólares porque este era tranza no de los de los maestros realmente no podemos saber ahí ya la situación ya lo hablamos no no estoy a favor de nadie pero pues sí llega a pasar eso no que muchas veces te pagan todo en en los viajes y este pues a los alumnos les acaban cobrando no aunque sea 50 pesos pero imagínate 50 pesos por 40 lugares de un autobús pues sí ya se llevan una buena lana ¿no? dices bueno si fueran sinceros y van a decir te vamos a cobrar por por estar en la banda pues pues ya los das ¿no? tú decides pero pues si no qué mala onda dice James Carlos sí es correcto así se pronuncia mi nombre muy buena pronunciación muy bien pronunciado soy perfecto ya ya hablo hondurés entonces pues sí son diferentes tipos de maestros vuélvanos ahí a comentar ya no tengo más comentarios por aquí déjenme checar este habla mal de las chicas pues no hace nada mandar nudes eso también qué mala onda ¿no? que un maestro te esté mandando ahí sus nudes y más a las chicas de color war que luego son las más guapetonas eso está eso está gachito pero pues sí así el tema de los tipos de los maestros qué tipo de maestros existen en las marching band dice ¿qué tal? ¿qué tal de gusto? ¿qué tal te gustó la banda guerreros de Martínez de la Torre en el evento de Perote? no pude ir al evento de Perote chicos tuve que bueno el lunes tenía que entrar a trabajar tempranito entonces ya después en el grupo ahí que tenemos de de Marching Band me me fueron a decir no si hubieras venido que no sé qué que acabo temprano y que no sé qué pero pues sí no me iba a arriesgar a llegar tarde a la chamba entonces pues no pude ir pero estuve viendo varios videos de de este pues de las bandas que estaban ahí ¿no? y pues sí estuvieron bastante bien creo que por comentarios no no por mí sino por comentarios de de los mismos chicos que fueron creo que faltó un poquito de organización por lo que me comentan les aclaro que no es una opinión que tengo de acuerdo a este a lo que me dijeron ¿no? los los que fueron faltó un poquito de de organización en el evento pero pues creo que fue bien estuvo estuvo padre Guerreros de Martínez de la Torre escuché creo que un solo video no lo escuché completo pero suenan bien suenan bien suenan bien estuvo estuvo coquetón el asunto me vi que también estaban haciendo como una entrevista ¿no? el maestro de delfines que hasta iba con su trajecito así bien chido y creo que escogieron en las ruinas entonces creo que sí es un lugar este pues chido porque este como que representa lo que es su banda también ¿no? en Perote Veracruz es parte de Veracruz entonces sí creo que fue un buen evento esperamos ir ya a un evento a ver a ver quién nos patrocina en en este en el evento para poder ir porque le recuerdo que somos de bajo presupuesto bueno más o menos sí somos de bajo presupuesto pero hay que aprovechar los ofertones ¿no? dice Antonio Viedo hola maestro ¿cómo estás? dice tío ¿para cuándo vienes a Costa Rica? maestro pues cuando tenga vacaciones espero ya lo estoy planeando ya estoy juntando viendo checando los vuelos pero llegaría yo para julio quizá fechas tentativas como de el 12 de julio y me quedaría unos 15 20 días por allá espero espero poder llegar en buen momento bueno más o menos sé que tienen vacaciones las escuelas por allá en julio y creo que entran por esas fechas también entonces espero poder llegar en buen momento y que se concrete pero sí de que vamos a regresar Tony vamos a regresar y ahora sí espero que me eches la mano para ir a ver a Café Tarrazú y a y a Sarcero que son las bandas que la vez pasada no pudimos ir a ver y sí me me interesa mucho irlos a grabar y claro ¿por qué no hacer un podcast allá contigo un fin de semana o cuando se pueda hacemos un podcast y platicamos de de todos tus proyectos que están muy muy interesantes y sabes que cuentas con con nuestro apoyo entonces sí maestro ahí esperemos estar en comunicación ya cuando se concrete bien te aviso ya ya cuando llegamos a Costa Rica ya cuando esté ahí en el aeropuerto te marco lleven por mí May porque estoy perdido y este a ver qué onda no entonces dice Jesús Antonio saludos desde Tuxpan Veracruz saludos saludos amiguitos dice 20 en mayo para el WGI aquí tienes hospedaje garantizado sí sí quiero maestro sí me sí me interesa mucho el mayo es mi cumpleaños quizá y me pueda dar el gustito también sería uno o dos meses de diferencia de las fechas que te dije pero pues tengo que planearlo bien por cuestiones de la chamba si me puedes dar bien o si ya tienen fecha de cuando es bien el WGI en mayo para que igual vaya gestionando a ver si solo me lanzo una aunque sea una semana para para estar ahí en el WGI espero y sea fin de semana para que así pida menos días en la chamba y me y me vaya y muchas gracias por la parte del hospedaje estaría estaría coqueto y también para el canal ahí si nos dan chance hacer publicidad o compartir algunos videos estaría coquetón si me late hace un año igual quería yo tenía muchas ganas de ir al WGI pero igual no pude por cuestiones de trabajo pero esperemos platicamos bien sobre eso y viendo las fechas quizá y se pueda concretar y a lo mejor me doy dos viajes me voy en mayo y me voy en julio para disfrutar de su país y conocer las bandas pero sí está en propuesta ahí este aunque tengamos nuestro set así como está siempre pero que que la bueno el audio y el video sea de calidad ahí está dice que son el 9 y 10 de mayo pues a ver yo creo tengo que gestionarlo maestro por el 10 de mayo es mi cumpleaños aquí en México el 10 de mayo es el día de las madres también entonces yo creo que le voy a quedar mal a mi mami si es que me voy pero quizá ahí lo pueda entender porque es un gustito de cumpleaños no todos los no todos los años se cumplen 27 ¿verdad? entonces pues a ver yo yo creo que que sí se puede armar lo tengo que gestionar un poquito más y ahí te te voy avisando pero estaría chido es mero mi cumpleaños el WGI entonces está coqueto me late la idea lo voy a pensar bien 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 pero pues no prometo todavía nada y ahí luego platicamos bien maestro o si no pues ya de a perdiz hacemos una una videollamada para que para que nos platiques y si pueden bueno sí a lo mejor estaría chido hacer una videollamada antes de de eso para que este nos cuentes un poquito sobre toda la logística que tienen del WGI qué es lo que que este pretenden hacer después o qué premios va a haber todo lo lo interesante que nos puedas dar del WGI sabes que a este es tu tu espacio también como mencionaban de hecho estabas este platicando vi una publicación tuya donde querías igual hacer como promoción de los músicos ¿no? de del medio de la marching band entonces todos los que nos están viendo si tienen algún video así coquetón de este de ustedes o o de su de su grupo pues mándenselo ahí al maestro Anthony Oviedo y ya el que que este platique con ustedes para ver si los los publica igual sería buena buena opción para que para que estés ahí en internet a ver demostrar tu talento que es lo que se quiere y pues estaría chido ¿no? estaría chido pero si hay varios eventos también de este diferentes bandas nos llegó otra respuesta hay maestros que son los que te regañan cada ocho días porque no salen las cosas pero los culpables son los mismos maestros si llega a haber ocasiones que la parte de que te animen los maestros creo que es muy importante ¿no? si todo el tiempo o cada ocho días te están regañando y te están diciendo no puedes no puedes no puedes pues dices soy un fracaso ya para que voy también te desanimas y pues sí muchas veces la culpa también es del del director es como les decía ¿no? del profesor de delfines que yo desde que lo vi trabajar dije por eso su banda es lo que es porque él te motiva te sabe pedir bien las cosas sabe pedir lo que quiere y y hace que la proyección de su banda no nada más se quede en su cabeza ¿no? sino los chicos le responden porque él sabe él sabe muchísimo sobre cómo dar a entenderse lo que quiere y pues los maestros que sólo echan culpas y regañan pues creo que no no ayudan mucho o aportan mucho a la a la parte de de las marches ¿no? entonces sí eso está mala onda maestros no sean así prepárense ya si eres maestro no sé qué pase o qué onda si tú ya eres maestro de una marchín pues yo sí me prepararía ¿no? si ya tengo un cargo pues digo bueno ya llegué hasta aquí me esforcé no estudié esto pero pues ahora tengo que hacer algo para que para que se rife mi banda y yo pueda aportarles algo ¿no? entonces maestros prepárense vayan a clínicas de hecho ahí el maestro Antoni cuando vino a dar las clínicas de Color War hubo mucha gente aquí en México que realmente incrementó su nivel en el Color War y todo fue gracias a que una persona que tiene el conocimiento se dedicó a compartirlo lo compartió bien llegó a México otra cultura del color war y ya ahí está varias chicas de Color War que están haciendo cosas nuevas y que dices eso es lo que necesitan los maestros irse a preparar irse a a fletar un rato por su banda porque también les toca estudiar a ellos y que lo den ¿no? que demuestren lo que aprendieron que el papelito que les dan cuando van a una clínica pues no sean vano ¿no? que lleguen a su banda y lo practiquen lo pongan en práctica eso este eso es lo que deben de hacer todos los maestros y no solo echar culpas que que eso sí está mala onda ¿no? Emerson nos dice banda colegio técnico profesional de Santa Cruz presente saludos Emerson y saludos a la banda también a la banda colegio técnico profesional de Santa Cruz un saludo a todos por allá y pues bueno a ver vamos a ver por qué estaba lloviendo que hay bueno estoy planeando hacer un podcast solo de de todos los eventos que hay en las marching band los próximos eventos o las próximas giras ¿no? que son lo que lo que está ahorita en puerta pero vamos a platicar un poquito sobre eso que vi varias por decir espíritu de fuego espíritu de fuego perdón guardiánes de fuego ellos igual van a hacer una gira delfines también va a ser una pequeña gira también está aquí la banda monumental bueno esta es de OZIMAC la banda monumental de México para Europa en el 2020 va a estar integrado por la banda de música Soles del centro escolar presidente Gustavo Díaz Ordaz y de Panteras Marching Band también va a estar el grupo folclórico de Tenochtitlan entonces es uno de los eventos de los tantos eventos ya se empiezan a escuchar nombres diferentes ¿no? es lo importante eso está coqueto Soles y Panteras Marching Band que ya van a Europa a representarnos ya no se están quedando solo con las mismas eso está coquetón de Soles ya había yo he escuchado hace muchísimo tiempo que habían tenido una gira a Europa no es la primera vez que van a Europa pero sí ya tenía muchísimos años que no salían al extranjero y eso está chido felicidades al centro escolar profesor Gustavo Díaz Ordaz y a los amigos de Panteras que van a ir a representar a México en Europa vamos a ver si hay otros por aquí que ahora sí tengo muchas publicaciones pero no de los eventos otra banda que igual aparte de Delfines estaba Fuego Azteca voy a entrar directo a su página de Fuego Azteca en Facebook porque también se van a su primera gira según yo según yo y mis conocimientos sobre esa banda porque yo estuve ahí este es la primera vez que van a salir como banda como banda consolidada al extranjero entonces ya habían ido me parece que a Pasadena pero ciertas personas no todos fueron a Pasadena sí de hecho miren encontré la publicación que fueron a Pasadena apoyando a Aguiluchos por primera vez en el 2000 2004 me parece fueron como apoyo a Aguiluchos cuando armaron un bandón se puso coquetón pero sí ellos también tienen una gira pendiente déjenme lo encuentro bien porque suben muchas fotos y videos y están aquí en la Ciudad de México sus desfiles no sé si ya quitaron su publicación porque no se va a hacer pero no la encuentro según yo se iban a ir a algún lado no ya no la encuentro ah sí aquí está a Glihuanova bueno nunca puedo pronunciar este pero se van a a Europa no es Italia a Italia fue Huasteca esperemos así de concreto yo cuando estuve en la banda este nos dijeron que íbamos a a este al desfile de las fresas me parece y entonces ya todos estábamos emocionados la primera vez que íbamos a salir al extranjero y nomás no se hizo pero sí confirmo se van a Italia fue Huasteca su 30 aniversario ya viene pronto y se van a Italia entonces es otra de las bandas que van a salir está chido eso también hay que apoyarlos de hecho estuvieron haciendo en diciembre varias este hicieron creo que una fiesta y no sé qué van a hacer conciertos ahí por si después quieren ir este están están haciendo bastantes cosas para juntar recursos para irse a Italia entonces pues hay que apoyarlos ellos también son de los que se van Heysel hola mami hola mami como está mami ya la extraño ya tiene muchísimo tiempo que no me habla qué grosera es pero hola mi mechitico mi hijo bueno soy su mechijo mi chitico dice Eduardo saludos de guardianes de fuego marchinban saludos 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 eres de Eduardo si nos puedes confirmar bien bien a dónde es que se van de gira estaría coqueto de guardianes de fuego no me acuerdo si era Nueva York no es que tampoco encuentro tu publicidad pero si nos puedes decir este coméntanos ahí a dónde es que próximamente van a ir independientemente si vas o no vas solo comenta a dónde vamos a dónde pretenden ir dice Sarayim a mí igual me pasó lo mismo con FAM sí en FAM les comento que en fuego azteca fue donde íbamos a ir a Virginia a Virginia al desfile de las fresas y pues ya muchos no les dieron este ah miren ya 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 hablo hondureza ahorita voy a hablar italiano porque dice es el nombre que no puedo pronunciar y se pronuncia Giulianova exacto gracias así así lo entiendo más en español no en italiano porque no no parlo italiano pero es Giulianova ahí está para que no me digan que soy menso aunque sí lo soy ya dije es Giulianova ahí se va a fuego azteca a Giulianova Italia y pues sí está chido que estén ya saliendo se estén escuchando otros nombres y que nos vayan a representar eso está coqueto mucho tiempo también bueno apenas este los chicos de aztecas que se fueron a Colombia este pues también nos fueron a representar pero machín a Colombia que ganaron casi todo primer lugar y eso está coqueto aztecas y pues sí ya es otro nombre nos dice Mari Pinor nos vamos a Florida a Florida se van este guardianes de fuego este la gira es a Orlando Florida es la primera vez que va a salir la banda de al extranjero y la primera banda que sale del todo el de México ah del Estado de México sí creo que sí bueno sí ya tendremos oportunidad de platicar bien con su con su director eso está chido antes de que se vayan yo creo que platicamos bien este porque si es la primera banda la primera la primera banda del Estado de México que sale al extranjero entonces eso está chido que ya otras bandas estén preparándose para salir al al extranjero y que no sean las mismas no de hecho bueno no sé no sé qué pasa no quiero hablar de más o ser grosero pero se han preguntado qué pasa con con águilas doradas no sé han escuchado algo de de ellos hace como cuatro años pasó algo parecido como que desaparecieron y pum las regresaron pero dándolo todo no no sé si sea el mismo caso esta vez pero después del concurso estatal de hace un año ya no supe nada de ellos ya nada 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 eventos grandes creo que al único que han ido es al de Hidalgo me parece San Miguel de Allende y ya no he escuchado más de ellos no sé si si alguien tiene información de de por qué no han salido o qué pasa pero no sé o no sé si concuerden conmigo pónganles muchos corazones si concuerdan que no se ha escuchado nada de águilas doradas nada absolutamente nada al menos medio año un poquito más de medio año no hemos escuchado nada de águilas doradas hemos escuchado de delfines hemos escuchado de de aguiluchos pero de águilas doradas no sé ya van para abajo o van a regresar y más para arriba o ya dijeron no salimos todo el año y en el concurso nos vemos con todo pero sí no no ha pasado nada con ellos yo vivo muy cerca de su escuela sí los he escuchado ensayar sí los he escuchado que sacan canciones nuevas pero eventos nel paz nel paz nel paz ya no entonces no sé qué pasa ahí estaría coquetón este ver qué pasa con con ellos no porque igual pues es una banda fácil son unos 300 entonces que se pierda una banda de un día para otro como que está cañón no entonces algo grave o algo muy extraordinario está pasando en esa banda como para que se tomen la dicha de no salir a ningún lado por un año entonces pues no sé hay que investigar bien qué le está pasando a esa a esa banda no y pues bueno un tema más que vamos a estar hablando no sé igual denle corazón si les gusta es sobre las mejores marching band de México podemos decir no nada más de Puebla ya saben que nosotros somos de Puebla capital pero vamos a estar hablando de las marching band de México entonces voy a hacer unas publicaciones en Instagram para que nos dejen los nombres de las bandas que ustedes consideran que son las mejores y vamos a ir haciendo una tipo encuesta y les voy a enseñar aquí la encuesta para que vean qué banda es la la que se cree todavía o considera la gente que es la más chida y solo va a ser como comentario no voy a dar ni primer lugar segundo lugar tercer lugar no nada más como que la que tú consideras que rifa no puedes votar a tu banda no pones tu banda pones la banda tu banda favorita la que más te guste la que menos te guste solo para que aparezca el nombre lo que sea entonces no voy a poner yo los nombres de las bandas ustedes mismos van a ir poniendo en la encuesta este qué bandas van a ser las sorteadas y de las que vamos a ir hablando ya que tengamos todo eso espero poder ponerles videos si se dan cuenta casi no pongo música ni pongo muchos videos aquí en el podcast porque youtube con sus nuevas políticas de privacidad se requetepasa creo que suenan dos segundos de una rola y ya te desmonetizan pero pues al menos podemos platicar escuchamos esperemos un pedacito de las canciones que tocan la banda o de algunas canciones y pues vemos que show con eso pero si estaría chido que agáramos como agáramos que nueva palabra agáramos voy a ponerlo como en el diccionario estaría bueno que hiciéramos como una tabla de votación sobre las marchimas las que ustedes me digan yo hago la publicación y hacemos la tabla y luego la mostramos eso estaría muy chido interesante o también ir haciendo el senso porque no puedo ir por todo México preguntando cuantas bandas hay pero pues al menos en la comunidad aquí de Marching si me pueden dar el nombre de su banda hacer una lista de todas las bandas que al menos nos siguen en la página y estaría coqueto para saber qué onda cuántas bandas hay este porque si yo más o menos hice una cuenta platicando así con varios chicos de de medio de las Marching 450 Marching y siguen creciendo ¿no? porque cada ratito se hace una nueva banda y que salió otra bandita por aquí por allá y este 450 pero pues a ver qué tal qué tal este este el asunto llegó un mensaje a la página vamos a leerlo nos dice anónimo sobre los maestros dice en el Betis supongo que dice en el Cebetis de Tepeji de Rodríguez el maestro no sabía leer partituras y aún así decía que su banda era la mejor que la del centro escolar de allá supongo que de Tepeji aparte sólo salían a eventos de antorcha y dejaba que todos terminaran bien pedos y cuando le pedía que te enseñara algo sólo te daba pretextos además de que sacaba puros arreglos bien chafas supongo que de YouTube o de algún lado así lo malo no es que hiciera todo eso sino que se daba fama de ser mejor que otras bandas pues sí hay maestros así ya habíamos platicado un poquito eso hay maestros bandallones que se dan su paquetón por dirigir una banda pero pues nomás no rifan ¿no? entonces sí está complicado que los maestros sean así porque pues es el reflejo yo alguna vez a un maestro se lo dije tu banda es el reflejo del director aunque no lo crean como es el director como se quiere proyectar un director es el reflejo de su banda si un director tú lo ves como amigo la banda va a ser un desmadre no va a ser algo productivo pero si tú ves como una figura recta una figura de enseñanza al director la banda va a crecer entonces pues sí es así la situación la banda siempre es un reflejo del director claro no hay que descartar que los alumnos los integrantes son los que hacen todo el merequetengue pero si si son bien dirigidos rifan rifan pero si no pues no cuando no sabes leer partitura como director pues no sé qué rayos haces ahí es lo que vuelvo a decir si ya eres director y no sabes leer una partitura pues ponte a estudiar no está de más ya llegaste con méritos propios te esforzaste y aún así sin saber leer partitura llegaste a donde estás pues haz ahora bien tu chamba no nada más lo dejes así al aventón ponte a estudiar este para que pues igual llegues si llegaste tan fácil a un lugar así pues con esfuerzo podrías llegar a algo más grande ¿no? entonces directores maestros rífense por favor prepárense no sean mala onda porque si eso está feo dice hola tío saludos desde Jalapa Veracruz aquí en un extrombón de delfines saludos saludos Fidel Hernández un extrombón de delfines qué chido qué chido que esté también estaría bueno no sé vi una publicación de delfines Fidel sobre que iban a dar una sorpresa a los exalumnos yo creo me la solí no sé no te aseguro nada pero estaría chido que hicieran una banda de exalumnos eso sí estaría coqueto ya tenemos una banda de exalumnos de aguiluchos y tener una banda de exalumnos de delfines estaría muy poderoso ¿no? estaría muy coqueto ver una banda así no sé realmente cuántos exalumnos llegarían pero sí llegarían un montón yo creo la primera generación de la banda de exalumnos sería muy muy poderosa entonces sería otra banda pero sabrosa ya después se vienen aquí a la banda del tío Marching para que nos echen paro pero sí estaría coqueto Fidel no sé si te igual viste esa publicación supongo que sí si aún sigues las redes de la banda pues está coqueto a mí sí me gustaría ver una banda de exalumnos de delfines para nada más para calar el nivel en qué nivel quedaron los chiquillos de todos modos es muy bien sabido que en Veracruz la mayoría de los que van o que son de Veracruz o estudian música en Veracruz pues son muy buenos entonces pues uno que otro de ahí de la banda supongo que que siguió el camino de la música y si regresa pues le va a dar con todo estaría muy padre neta sí me gustaría si algún directivo de delfines o igual aquí Fidel como exalumno propón que hagan una banda de exalumnos a lo mejor solo para un evento quizá alguna una pequeña banda para un evento o una presentación o quizá su aniversario estaría muy poderoso muy coqueto ese asunto y pues sí estaría sabrosón escuchar esa banda ya después mandamos a atraer a la banda de exalumnos de aguiluchos y la de delfines que se den un buen trompito ahí tocando tocando no a golpes como alguna vez pasó que se dieron ahí a golpes unas marching band que eso también no está chido es parte de los directores si los directores influyen bien el respeto por otra banda creo que que no se hubieran peleado ahí no me acuerden qué año fue bien esa pelea pero está buena la pelea fue aguiluchos contra otra banda creo que la técnica una técnica entonces sí pero ahí estamos ya no tengo más déjenme reviso las preguntas por aquí ya no tengo más preguntas pues no pues ahí comentamos un poquito sobre los tipos de maestros que hay en las marching band buenos malos este bueno creo que comentamos más malos que buenos pero igual hay bastantes maestros buenos ya di un claro ejemplo ahí del maestro de delfines y de algunos otros que sí son bastante buenos que le echan ganas y que pues le dan todo por su por su marching band igual comentamos un poquito sobre algunas bandas que van a salir al extranjero faltan todavía algunas voy a hacer un podcast completamente solo hablando de las bandas que van a representarnos a otro país y este pues bueno les recuerdo tenemos instagram tenemos la cuenta de youtube también terminando aquí el podcast en facebook luego luego lo cargo a youtube regálame aunque sea tres minutos en youtube y suscríbete en youtube para que este empecemos a monetizar un poquito más estaría coqueto les digo somos un podcast una página todavía de bajo presupuesto entonces me me ayudas mucho si vas aunque sea tres minutos a ver los videos de el canal de el tío marching en youtube y obviamente sigue la cuenta de instagram porque en instagram estamos subiendo las fotos de los eventos a los que vamos nos apoya hay una una colaboradora diana valeria que es la que se encarga de tomar fotos y de de andarla subiendo a la al instagram y aparte ahí es donde publico las preguntas para los temas del podcast entonces pues échame la mano también vete a inscribir esta esta coquetona el instagram y este subimos fotos muy chulas y quizá en una de esas apareces por ahí entonces si sales me mandas inbox y con gusto te la te la reenvío para que la puedas ocupar donde donde quieras y pues bueno la vamos a dejar por aquí les digo otra vez vayan a vernos a youtube y no sean gachos véanlo al menos tres minutos y nos estamos viendo dentro de ocho días esperemos que todo salga bien en la semana y un nuevo tema de aquí ocho días a las siete de la noche un café marching con el tío marching el podcast número ocho los esperamos no sean mala onda véanos y este pues ahí estamos sobrinos nos vemos bye bye bye